Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a colorear con lápices acuarelables. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido, yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la intro, hoy vamos a colorear utilizando lápices acuarelables. ¿Qué vamos a necesitar? Pues lógicamente los lápices acuarelables, los dibujos que queramos colorear y un pincel. Yo en mi caso voy a utilizar el pincel con depósito de Pentel, el de punta fina. Yo los dibujos que tengo preparados, como quería que fuesen unos dibujos navideños y no tenía sellos de esa temática para poder colorear, pues lo que he hecho ha sido buscarme algún modelo por internet y dibujarlos. ¿Vale? Pues veis, por aquí tengo el pingüino, el oso, los muñecos de nieve y este reno. Lo primero que voy a hacer va a ser separarlos. Los voy a cortar para colorearlos mejor. Os voy a enseñar el proceso de uno o dos, ¿vale? Para que no se haga el vídeo muy largo, porque luego el resto se colorearían, perdón, todos igual. Voy a empezar coloreando este reno, ¿vale? Esto lo dejamos por aquí y vamos a comenzar. Voy a acercar un poquito la cámara para que lo podáis ver mejor. Vale, pues para colorear con los lápices acuarelables, simplemente lo que tenemos que hacer es utilizarlos como si fuesen pinturas normal. Una pintura de madera normal. Y luego lo que tenemos que hacer es, con el pincel, pues le vamos pasando para difuminar los trazos y que se convierta en una acuarela. Voy a elegir los colores para este reno. Voy a utilizar este para la bufanda. A ver qué marrón. Este marrón. Estos tres marrones. Y para la nariz, se la voy a pintar. A ver este. Y un rosa para los coloretes. Este. Vale, pues yo creo que con eso es de momento para el reno. Tenemos. Vale, pues como os decía, para utilizar los colores acuarelables, pues se utiliza igual que una pintura normal. Y luego con el pincel se difumina. Voy a empezar pintando el reno. Y le voy a ir dando todo alrededor. No lo voy a pintar completo. Vale, simplemente. Un poco. Por el contorno. Le voy a ir dando con el color marrón. Y ahora con el pincel, pues lo vamos difumiendo. Y lo vamos convirtiendo en acuarela. Si veis que el pincel suelta mucha agua, pues lo vais limpiando en un trocito de papel, de papel absorbente. Vale, ¿veis? Y ahora seguimos haciendo lo mismo por las piernas, las patas. Y por la cara. Y por la cara. Le vamos adaptando bien de color en los bordes y luego esto lo vamos difuminando. Y ahora seguimos. y ahora si queremos ir añadiendo un poco más de sombra y un poco más de color esperamos que se seque y con otro tono le vamos haciendo un poco más de profundidad mientras se seca la parte marrón que acabo de pintar voy a ir pintando la bufanda para hacer la bufanda le voy a hacer unas rayas así como si fuesen los cuadros de la bufanda el dibujo que hace la bufanda y ahora con el pincel pues le vamos extendiendo para que se difumine vale, vamos a seguir ahora pintando los cuernos hacemos lo mismo aplicamos un poco de color por alguna parte y luego lo extendemos los cuernos Vamos a pintar lo que sería la pezuña. De un marrón más oscuro, ve que con muy poquito color que apliquemos con la pintura, luego con el agua reacciona y el color se convierte más oscuro, se pone más oscuro. En esta zona le vamos a dar un marrón más claro. A la nariz le vamos a dar un marrón. A la nariz le vamos a dar un tono rojo y en la cara, con el rosa, le vamos a dar un poquito aquí, como si fuesen los rufletes. Y con un pincel lo difuminamos y lo enterramos con el color de la cara. Y ahora le voy a dar un poco más de sombra, por donde quiero que sea más oscuro. Y así le damos un poquito más de profundidad. Le voy a dar por aquí en los bordes. Y ahora le pincel, otra vez volvemos a difuminar. Y ahora le pincel, otra vez volvemos a difuminar. Y ahora le pincel. Y aquí también para darle un poco de sombra a la bufanda, pues ya una vez que se nos ha secado lo que hemos pintado antes, le volvemos a pasar con la pintura. Y aquí tendríamos el reno pintado. Vamos a dejar que se seque bien y después lo voy a recortar. Vamos a pintar otro, para que veáis el proceso con otros colores y con otro dibujo. Y este ya os lo voy a poner un poquito a cámara rápida, para que no se haga el vídeo demasiado largo. Pues vamos a pintar este muñeco de nieve. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tendríamos el muñeco pintado. Veis como prácticamente no se nota, como no se nota, que está pintado con pintura y parece que es una acuarela. Está pintado con acuarela. Pues mirad, aquí los tendríamos ya los dibujos, todos coloreados y recortados. Os voy a enseñar algunos así. Este es otro pingüino, que también he dibujado y he coloreado, diferente al que os había enseñado antes. Los muñecos de nieve, que este es el que he coloreado con vosotros y este lo he coloreado fuera de cámara. Y este otro, que es un oso. ¿Vale? Pues aquí los tengo listos para hacer con ellos algunas tarjetas de Navidad. Pero eso ya os lo enseño en el próximo vídeo. Cualquier duda o consulta que queráis hacerme, dejádmelo en los comentarios, que estaré encantada de responderos. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.